Muy bien, continuamos en Agritotal TV, ahora nos visita Daniel Germinara, él es gerente de micronutrientes de Iara. Bueno Daniel, un poco la idea de charlar con vos tiene que ver con, estamos en diciembre, el maíz tardío llegó para quedarse, o sea, cada vez más superficie de maíz tardío, se está hablando de un 60% más o menos de lo que es la superficie total, y hay algunas consideraciones de manejo que tienen que ver con densidad, con, bueno, fecha de cimbra, por supuesto, y la gente se pregunta mucho el tema de nutrición, tengo que poner más, tengo que poner menos, contanos un poquito que tenemos que hacer. Bueno, básicamente hay aspectos comunes con el maíz temprano, que es el análisis de suelo, nosotros que nos dedicamos a la nutrición de los cultivos, siempre decimos que para diagnosticar qué y cuánto poner, tenemos que saber qué hay, y eso partimos de la base. Las diferencias están en, por ejemplo, los rendimientos potenciales, son un poco menores respecto a un maíz de primero o maíz temprano, su estabilidad es mayor, por esto lo atractivo de un maíz tardío, pero a la hora de nutrirlo hay otros, hay unos desafíos adicionales. Por un lado está el tema de la velocidad de crecimiento, ya sea un maíz tardío o un maíz de segunda, la diferencia está en que un tardío viene de un barbecho y un maíz de segunda viene detrás de un cultivo. Ahí hay que tener en cuenta que las dosis van a ser diferentes porque en un maíz con barbecho va a tener tiempo a mineralizar los nutrientes para que lo aproveche. En cambio un maíz de segunda viene detrás de un cultivo que ha absorbido una gran cantidad de nutrientes. Bueno, volviendo al tema de la fertilización, que ambos maíces, el tardío y el de segunda, tienen una gran diferencia que es la velocidad de crecimiento. Por las condiciones ambientales imperantes en diciembre, la velocidad de crecimiento es mucho mayor. Por lo tanto tenemos el riesgo muchas veces de no llegar con el fertilizante a las 4 o 6 hojas para fertilizarlos y el maíz se nos pasa y nos perdemos la oportunidad de potenciar y aprovechar el potencial genético de ese maíz con nitrógeno, ¿no? Sobre todo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que esa velocidad de crecimiento nos va a acotar el tiempo de fertilización, por lo tanto la recomendación es cerca de la siembra, ya tener diagramado la logística y realizar la fertilización, porque esa velocidad de crecimiento va a ser muy grande. El segundo desafío adicional que tiene un maíz tardío o de segunda respecto a una primera es que en el caso de la fertilización nitrogenada, las condiciones ambientales para la pérdida de nitrógeno por volatilización son mucho más importantes. Entonces ahí nos juegan contra estas condiciones a la eficiencia de uso de ese nitrógeno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las herramientas que, bueno, en el caso de Yara ofrece es un fertilizante nitrogenado que prácticamente no tiene volatilización, que es nitrodoble. Entonces es una herramienta interesante para poder aplicar nitrógeno sin riesgo de pérdidas por volatilización y con la consecuente eficientización de la práctica de la nutrición nitrogenada en maíz. El tema de los líquidos, o sea, hoy estamos en campañas con el productor un tanto reticente a aplicar tecnología, un tanto reticente a asumir riesgos. ¿Cómo es lo que tiene que ver con la aplicación de fertilizantes líquidos en cuanto a, bueno, se me dieron las lluvias requeridas, tengo un cultivo que se está desarrollando bien, entonces apuesto y sumo un poco más de nutrientes? Bien, bueno, lo que es nutrición, hablando de soja, ¿no? Hablando de lo que es la nutrición en soja, nutrición complementaria, foliar, con fertilizantes líquidos que solemos decir, es cierto que el productor está reticente a la incorporación de tecnología. Las condiciones ambientales son muy buenas y lo que nosotros siempre proponemos es aplicar tecnología probada para incrementar el rendimiento y disminuir el costo por lo que uno produce, disminuir el costo por kilo de soja producida, que en realidad es eso, es el rendimiento de la inversión, ¿no? Entonces nosotros ya hace unos cuantos años, junto a Emilio Satorre, la Universidad de Buenos Aires y a CREA, trabajamos en conjunto para desarrollar un fertilizante foliar para la soja de Argentina. Y ahora cuenta con un laboratorio de análisis foliar donde tenemos la base de datos de qué es lo que le está faltando a todos los cultivos y en este caso es soja. Entonces desarrollamos un fertilizante en función a esa información, con 35 estaciones de ensayos en 3 años en todo el país y le ofrecemos al productor una herramienta que tenga probada rentabilidad y sobre todo estabilidad en la respuesta en diferentes situaciones. Porque sucedía que los fertilizantes foliares que andaban o hay en el mercado también, tienen respuestas muy buenas pero no es sustentable en diferentes situaciones ambientales, ya sea ambientales de regiones o de años. Entonces Glitrac, que es nuestro fertilizante foliar apuntó a eso, a tener un incremento de rendimiento del 4 al 8%, pero sobre todo y lo que nos dejó tranquilos es que tiene una respuesta económica en el 80% de los casos. O sea, eso es lo que le da seguridad al usuario de que va a aplicar una tecnología que realmente funcione en diferentes situaciones. ¿Cómo juegan los micronutrientes en soja? O es algo que quizás uno lo percibe como incipiente pero ya hay muchas empresas que están desarrollando en este sentido y hay algunas respuestas muy interesantes. Sí, la verdad que, bueno, en todos estos años la extracción de nutrientes que se hace del suelo, ese mismo suelo nos pasa facturas. Nos está diciendo, bueno, ya está faltando zinc, ya está faltando boro entre otros micronutrientes dependiendo de la zona, pero esos son los principales. Entonces ya estamos viendo de manera consistente y cada vez con más repetición y más impacto en rendimiento que la aplicación de micronutrientes tiene un impacto en rendimiento muy bueno. En maíz se está pasando con zinc, es algo que ya es casi generalizado. Bueno, en soja, zinc, boro, nosotros en caso de calcio estamos viendo impactos muy buenos en la retención de estructuras reproductivas, por lo tanto son ya nutrientes que se van a estar imponiendo de manera paulatina. Y sus impactos en rendimientos cada vez van a ser mayores, lógicamente. Contame un poco más del calcio y de lo que tiene que ver con la retención de las estructuras. Bueno, justamente en nuestro estudio para el desarrollo de Glitrac encontramos que la combinación que tiene, que es calcio, zinc y boro, juega un papel muy importante en, en este caso, en la retención de estructuras reproductivas. Glitrac lo que hace no es promover más floración, más desarrollo de plantas, sino retener más vainas. Con eso impactar en el rendimiento. Bueno, el calcio tiene un impacto fundamental, pues, es el ladrillo de la pared que sería, que conformaría la célula, el boro es el pegante, entonces eso hace que la retención o la mayor cantidad, se logre una mayor cantidad de estructuras reproductivas retenidas por la planta. ¿No? Consumiendo la potencia de rinde. Exactamente, o sea, esas vainas que va a retener, que la planta va a poder retener, va a impactar luego en el rendimiento. Muy bien, bueno, Daniel, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, un saludo a la audiencia.